La administración del alcalde, Morris Armitage, creó la estrategia La Familia que Paga Diario, que incentiva a los deudores de vivienda al pago oportuno, adecuando las cuotas de sus créditos hipotecarios a sus ingresos. La Secretaría de Vivienda viene trabajando con las familias que recibieron casas por parte de Invicali en su momento y que venían debiendo tres o cuatro años por mora debido a la falta de pago de estas mismas. El público objetivo son alrededor de 6.000 deudores concentrados en los barrios Potrero Grande, Písamos, Compartir y Esepaz, personas que en un alto porcentaje tienen ingresos diarios, producto de una economía informal. Que se acoja al pago diario, que es un sistema muy bueno y módico para uno pagar la casa. Los interesados deben acercarse a la Secretaría para hacer un acuerdo de pago, recibiendo los códigos correspondientes para hacer su aporte desde los 5.000 hasta el millón de pesos mensual, de acuerdo a su capacidad económica. Los puntos autorizados son Baloto, Avevillas y Occidente. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.